Con una atención de más de 6.000 derechohabientes del Seguro Popular que acudan a consultar periódicamente en el Hospital General, la directora exhorta a pacientes a exponer quejas o sugerencias a través del buzón y módulo de atención personalizado. Así lo expresó la doctora Mayra Yuridia Muni Manodonado, directora del Nostocomio Reportero, luego de lamentar publicación donde pacientes se quejaron de malos tratos en dos áreas específicamente. De hecho, la verdad es que me sorprende que se esté haciendo este tipo de opiniones o de comentarios, siendo que nosotros hemos puesto mucho énfasis en los comités que nosotros nos regula la Secretaría, como es el comité donde se aplican quejas. Si no se habían dado cuenta los pacientes, en todo el hospital hay buzón de quejas. En el área de consulta externa hay uno, en urgencias hay otro buzón. Incluso están unas hojas ahí donde está una pluma por si tienen que hacer un comentario. Y creo que es bueno que sepan que a todas las quejas se les da seguimiento. Si es necesario dejar su teléfono, creo que le piden todos los datos, su nombre completo y todo, nosotros le damos seguimiento a la queja para precisamente evitar que se vuelvan a comentar los mismos errores.